jajaja 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 no mientras jajaja ya este son mis eeeh y desot es y hola bienvenidos a este gameplay en esta ocasión estoy con con quien y yo si hola hola hao mucho tiempo jajaja y vamos a jugar este un juego de un minijuego de como oleadas de zombies va a ser de diferentes niveles y a ver cómo nos va a nos metieron a los dos teníamos para ver cómo de mí dame mantan que con q ok 25 y aquí les empieza a ver no sé pero que ponemos al tiro dice aquí se la tienda no pero a dónde tenemos que ir a ver acá dice next ya para qué le doy y la siguiente la oleada no o sea que va a saber darle a ver qué qué onda pero pues mientras esto comienza y por ejemplo se trae a jugar no las sobre todo mis consolas y bueno por lo pronto ahorita puros mapistas de de multijugador si está muy bien ya te salió y eso qué tal es el que juega minecraft compa cómo estás y cómo me pongo las manzanas con clic derecho clic derecho ya voy para allá ahora no tengo una espada nada sí bueno mirada además de lo que es tan que es así ahora tú darle me dejó como algo pero no puedo comer es la que tengas hambre así es es que les digo discúlpenme pues yo no soy mucho de estar jugando minecraft pero antes del siguiente le damos a ver qué tal vamos a ver qué tal es la tienda oye los giles es lo que tú puedes usar para para comprar cosas no uy wey 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 ya salieron esqueletos ya hay ya hay ya hay me caí reparecer chale y o sea que me tengo que esperar ahora sí hasta que ya te te la pases o te maten a ti ay cómo chale mi primer juego en minecraft y pierdo no WTF WTF a ver vamos a ver cómo me veo oh qué guapiño qué guapiño no me espele en el pecho ojo jojo y más que nada mi mi pelito mi pelito mi pelito bajo 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 ahí voy a la briga muy bien bueno nada más vamos a esperar a que este compi acabe ya le entramos nosotros ya 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 se murió entonces me vamos a jalar ¿no? ¿eh? me pongo perdón me vamos a jalar ¿sabes con la nueva arena? a ver será o a qué hora pues oh me tengo que salir de aquí que pendejo es que les digo que soy medio tontorres a ver vamos a ratir ¿estás en la arena 1? ¿o cuál te metes en la 1? sí en la 1 aquí 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 estoy aquí aquí estoy ¿tienes algo de una espadita o algo? sí chamena ahí está vámonos apriétale vamos a echarnos la siguiente oleadita 1 a 2 y ahí va este huey fue el puto que me mató ¡árala...! ¡aah! 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 ¡demasiado de aquí! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ahora que ya está se moría otra vez que pendejo ver si matamos a más ya está que ya tenemos cuatro kills no está la primera verdad sí qué bien ahora no no tengo en marcha Sí. A ver, dámame. Dos, tres. Sí, chimichan, pobrez. A ver, es listo. Dale. ¿Sí? Atrás, 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 atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. ¡Ay, wey! Mames, ¿cómo avientan? No, mames, me van a matar. Vale. Ay, cabrón. Ya me mataron. Dale. Dale. Ya, wey. Sobre, sobre, sobre. No hay que deshacerse. Junten. Ok, ok, ok. Aquí me chingono, aquí me chingono. Vale. Vale, escucho. Uuuuh. Ya, dale. Igual y si ya luego quieren, pues, jugamos un juego de la hambre, ¿no? Sí, sí. Estaría chido. Pero ahorita pues no, porque yo no tengo el premium, tengo el piratón. Nada, que lo ando probando. A ver, ya le doy a la otra. Ya, ¿tú cómo andas de vida? ¿Cómo andas de vida? ¿Eh? Ya le resorta. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. me iba a mandar a la lava ahora si, ahora si tenemos 10? 16? 16, ajá a ver son kills, eso para comprar a ver, compremos dale a la tienda y aquí te dice oh mira, me puedo comprar nada una piedra, una espada una espada, una espada una espada de madera no, no, traigo 6 pesos no, 10 y de igual le puedes un log de x1us at the soul shop to use this oh mira, te puedes meter a la tienda y revista a todos los jugadores y así ya no perderíamos los puntos, no? sí, 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 vámonos, vámonos pero no nos alcanza, ahí voy para allá ok, ya estoy aquí vale, yo también sí, ya saldaste ¿me estoy? ¿me doy? ¿eh? ahí va, ya, 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 ya ahora wey, me cayeron en su casa no, wey son un chingo wey salve a quien pueda, salve a quien pueda trae a quien pueda no, wey, no no, wey, no, wey, no, wey, no, son un chingo no, 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 no por qué me mataron por qué me morí voy a disparar por un esqueleto chingada madre pues revíveme sí, ahí voy ah no oh pero toma se necesitan 50 puntos o sea que no no se va a poder donde está el esqueleto ya lo maté ya estoy en un montón de flechas en el trasero 3 Manzanitas Manzanitas Ahí ahí ¿Deboco? ¿Te gusta? ¿Te gusta la siguiente? Ay No, ahí va eh Aguanta, deja no me pongo Ya, le di Hijo de la próxima Aguantala Aguanta la ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué? ¿Te mató? No ¿Qué tal? ¿Me estás mirando? Chale, güey, ¿entonces me desconecto otra vez, no? A ver Digo que no te puedo ver así ¿Tú ya estás ahí? Porfa Bien, dame una manzanita Ok, vámonos Ah, no, yo no, dale, dale, dale ¡Oh, dale! 6 a 1, menos, 1, menos, 1, menos, 1, menos ¡Ay, güey! Ya, ya, tú La que sigues de una vez, ¿no? ¿Andas bien o andas mal? Anda más o menos ¿Quieres aguantarla? A ver A ver, dale Ya le di, compa, ¿eh? ¿Nunca ido? Bueno, pues dale Pues yo creo que ya se acabaron los pinches No manches, güey Pues ya ganamos Pero pues si no nos alcanza, güey ¡Abre, abre, 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 abre! ¡No, no, no, no! ¡Faltó, no, 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 no! ¡Órale! Ahí está ¿Pues la siguiente, no? Ya me ves no me deja como una manzana tú me dices eh pues a ver dale o sea tenemos que sobrevivir todas las oleadas por eso es que no nos daban muchos puntos o sea que cuando te matan se reinicia otra vez toda la oleada entonces no nos la pasamos no nos la pasamos bueno si pero tiene que ser todas corridas creo que son nueve o diez uy no ya me van a matar vamos a ver si hay un chingo wey vamos a matar dale dale no manches wey me matamos un chingo ahí esta ahí esta deja como un poquito cuando ya tienes no ya casi me muero no y aparte ya no tengo espada casi si deja ver si me alcanza para el cual no creo que me alcanza no cuestan cinco si a ver yo tambien que no tengo a ver es una de piedra uki ya esta ya esta ya esta ya compré una no te la dio ya me dieron dos si ¿ya? ya compré una poción oh mira tambien puedes comprar unas botas de cuero aunque sea Aquí hay esa de encantamiento también Yo voy para allá y ya te llegas Vamos a apurarle, ¿listo? Ahí voy para allá Ya estoy, a ver ven Espérate por el medio Ahí quédate No te muevas, no te muevas Ya está, dale ¿Qué es eso, amor o qué? ¿No sirvió? Es que no es durante la oleada Pues, no debería